En la edad media, en la modernidad, en un visto y no visto, y en el siglo X, que hubiera muchísimos elasmoterios fósiles congelados, bueno, incluso hay quien propone que podía incluso haber ejemplares vivos, eso ya lo dificultó mucho porque, en fin, habría más registros, habría más restos. Pero yo veo perfectamente posible que el cuerno de ese rinoceronte, que como dicen los comentaristas, no es un rinoceronte, fuera un cuerno del asmoterio. Y evidentemente, estos indios, estos chinos, sean lo que sean, no son ni indios ni chinos, está clarísimo, no son ni indios ni chinos. Bueno, pues un poco antes decía Pío II, sobre el océano septentrional hay mayor polémica, a pesar de que se sabe que bajo los auspicios del gran Augusto, en parte fue navegado bordeando Germania hasta el cabo de los cimbros. Pío II dice, en parte fue navegado en tiempos de Augusto, y Colón se apresura a escribir, se apresta a comentar. El autor enseña que todo el océano septentrional ha sido navegado. Todo, cuando Pío II dice, en parte. Por eso, aunque según su hijo Cristóbal Colón estuvo en Islandia, no se interesó por ver qué había más allá, porque pensaba que todo eso estaba ya navegado. Evidentemente, si hubiera ido desde Islandia a Groenlandia, y desde Groenlandia a lo que hay más allá, hubiera llegado a América antes. Hubiera llegado a América, a la América continental, a la que por su propio camino no llegó hasta 1494. Cuando estaba en Islandia, podría haberse ido a Groenlandia, y de Groenlandia a la América continental. Y ya está, ya estaría. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Y por qué es mejor que lo hiciera de la misma manera? Pues, si lo hubiera hecho así, lo más probable es que hubiera corrido el mismo destino que estos esquimales o inuits o lo que fueran, que vinieron a Europa y no pocas veces. En tiempos de Cornelio Nepote, en tiempos de Otón, sea quien sea, y en tiempos del propio Colón. En tiempos de Nepote, cuando vinieron estos extraños indios o lo que fueran, pues fueron vendidos como esclavos. Y en la ciudad de Lubeck, que de esto habla... Ah, bueno, claro, ya me tengo que pasar al comentario. En fin, que si Colón hubiera ido por sus propias... Por sus propios medios, por su cuenta y riesgo, desde Groenlandia, diciendo... Voy a ver qué hay por ahí. Pues hubiera llegado a tierra de esquimales, a tierra de inuits, que habrían sido hostiles y lo habrían matado, lo habrían esclavizado, o sepa Dios. Así que mejor, mejor que se equivocara, que pensara que por ahí no había nada que rascar y decidiera ir por otro camino. O sea, Colón lo que tuvo fue una suerte impresionante, porque estaba equivocado hasta las trancas, estaba completamente equivocado, y sin embargo encontró allí algo, que podría no haberlo habido. Bueno, sí, sabía que lo había porque tenía el testimonio de este marinero de Huelva, que como dice el Inca Garcilaso, que le da nombre, otros hablan de él, Garcilaso, el Inca Garcilaso le da nombre. Pero ya estaba avisado de que por ahí había cosas, y cosas interesantes, además, no sólo focas o mamíferos marinos y esquimales belicosos, no, había cosas interesantes. Bueno, pues evidentemente con esto nos tenemos que buscar la erudición por nosotros mismos, y yo recomiendo, por supuesto, la lectura, recomiendo la lectura. Voy a extender mi sesión de clases telemáticas, que eso nunca viene mal, porque ahora estoy en mis clases telemáticas, como evidentemente, o sea, yo enseño literatura universal, ¿y qué estoy enseñando? Bueno, pues, pero claro, las clases telemáticas también consisten en contestar a los alumnos, así que venga, si alguien me quiere decir algo, estoy delante del correo. Bueno, ¿qué es el método oficial? Si alguien a un vídeo en el que esté exponiendo algún asunto de literatura universal me quiere comentar algo, pues no sería el canal oficial. Bueno, tengo aquí, donde lo he guardado, aquí está, tengo aquí, vamos a ver, en la biblioteca digital de, la verdad es que no, de, así, de la universidad, bueno, de la UANL de México. La UANL es la Universidad Autónoma Nacional de México, la UANL, la verdad es que me pilla un poco, ¿qué es la UANL? Bueno, a ver, hay una marca, ah, hay una marca de agua que lo dice. Universidad, ah, bien, Universidad Autónoma de Nuevo León, pues en la biblioteca digital de la Universidad Autónoma de Nueva León, está escaneado, sí, está fotografiado el libro que voy a citar ahora, que podría citarlo en la edición original, pero esto tiene más gracia, ¿verdad? La biblioteca clásica, biblioteca clásica, Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, historia de la geografía del nuevo continente y de los progresos de la astronomía náutica en los siglos XV y XVI, obra escrita en francés por Alejandro de Humboldt, Alexander von Humboldt, Alexander von Humboldt, traducida al castellano por don Luis Navarro y Calvo, tomo 1. Bueno, y además, además, ni más ni menos, claro, este libro es interesantísimo, porque está en la capilla alfonsina de la biblioteca universitaria, lo que si no me equivoco quiere decir que si hay alguna nota, es de, no, creo que anotar a los libros, es de Alfonso Reyes, creo yo que quiere decir eso, tomo 1. Madrid, librería de la viuda de Hernando y compañía, 1892. Y entonces nos dice esto de Otto, y nos quedamos igual, nos quedamos, bueno, voy a, no sé si leerlo, voy a adelantar, que ni el mismísimo Alexander von Humboldt tiene ni idea de qué otón es ese, y se ha mirado a Otón de Frisinga, a todos los otones que han escrito una crónica, y no ha encontrado nada. Pero luego es que encima, con los documentos con los que ha intentado averiguar qué quería decir, Nea Silvio Piccolómini se ha liado más, y se ha acabado confundiendo muchísimo más. Los humanistas tienen estas complejidades, yo recuerdo, claro, cuando hable de Erasmo y de Juan Ginés de Sepúlveda, Erasmo se justifica diciendo que Veda ha sido más cómico, más jocoso, más irreverente que él, y Juan Ginés de Sepúlveda le tiene que decir, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, no sé de qué Veda me estás hablando, me hubiera gustado mirarlo para hacer la refutación, pero no lo he encontrado, no sé, claro, todo el mundo que escuche a Erasmo hablar de Veda, pues en principio piensa que es Veda el Venerable, San Veda el Venerable, pero luego resulta que a lo mejor es, lo más probable es que se esté refiriendo a Noel Veda, con el que tiene un, creo que da para un volumen entero, en las obras de Erasmo que poco a poco se están editando, la correspondencia con Noel Veda es casi un volumen entero, así que es más probable que sea ese Veda, pero que, o perdón, comentario, comentario de Veda, no tenemos ni idea, o sea, dice, Veda es más festivo, ¿qué Veda? o sea, ¿de qué Veda me estás hablando? y ahora, Pío II dice, como dice Otón, ¿qué Otón? o sea, que no sabemos qué Otón es, o sea, pero que no lo sabe ni Alexander von Humboldt, lo vamos a saber nosotros, ni Alexander von Humboldt tiene idea, es el problema que tiene hacer un estudio sin notas, considerando que todo el mundo conoce, que todo el mundo tiene una formación previa, pero bueno, es que las confusiones son posibles, porque hay muchos Otones y hay muchos Vedas, aunque claro, es que claro, para mí Veda es San Veda el Venerable, pero es que puede ser el comentarista bíblico, el humanista metido a comentarista bíblico como lo es también Erasmo, y es más probable que se esté refiriendo a ese Veda, a Noel Veda, o a Natalio Veda, Natalio Veda, que sería la forma latina, bueno, pues esto es digno de leerse, porque es ni más ni menos que Alexander von Humboldt, que viene a decir, no tengo ni idea, y me he puesto a investigar y tengo menos idea todavía, dice la traducción de esta obra de von Humboldt, Mucho tiempo he perdido en vanas investigaciones de las primeras fuentes de estos curiosos sucesos. ¿De dónde supo Gómara, historiador generalmente muy exacto, que los indios habían sido llevados a Lubeck? Porque claro, se pone a investigar a Francisco López de Gómara, que por cierto fue capellán del Real Colegio de España, lo que tiene también una relación con esta biblioteca de Colón, porque uno de los libros es el libro de Marco Polo, que por cierto Humboldt dudaba de que hubiera leído, pero luego ya sabemos que lo ha leído, porque tenemos la edición de Marco Polo traducido por Rodríguez de Santaella, anotada por Colón, eso no lo sabía Humboldt, ahora lo tenemos, y creo que es el primer volumen de esta biblioteca de Colón, el libro de Marco Polo por Rodríguez de Santaella, que fue colegial del Real Colegio de España, y fundador de la Universidad de Sevilla, al estilo del Colegio de España, con lo cual toda esta empresa cultural, que en grandísima parte depende de la Universidad de Sevilla, y además otro gran profesor que está en esta biblioteca, es Juan Gil Fernández, que también fue colegial del Real Colegio de España, es decir, en la gesta, no sé si en la gesta colombina, pero desde luego, en la erudición colombina, el Real Colegio de España está presentísimo, Rodrigo Fernández de Santaella y Córdoba, es el traductor del libro de Marco Polo, que fue anotado por Colón, Rodrigo Fernández de Santaella fue bolonio, fue colegial del Real Colegio de España, Juan Gil, que lo edita, también fue bolonio, y Francisco López de Gómara, que es el autor que estamos comentando ahora, fue capellán del Real Colegio de España. Sé que esto no aporta nada, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, ayudo a recordar la valía del Colegio de España. Voy a ver si la cita de López de Gómara viene antes, pero vamos, viene a contar una historia muy parecida, que en la ciudad de Lubeck llegó lo que se interpreta en el siglo XIX como una canoa esquimal. Sí, no hace falta buscar la cita, o sea, dice que lo mismo, un naufragio de gente que venía... Qué bueno que parecían indios o chinos o lo que fuera, que traían una canoa extraña, y resulta que la canoa esquimal está en Lubeck. Pero vamos a ver, a partir de ahí, cómo indaga Alexander von Humboldt que López de Gómara podía saber eso. O sea, ¿de dónde se saca eso? ¿De dónde se saca eso? Ah, bueno, sí, aquí está. Voy a leerlo todo ya puestos. He aquí los distintos testimonios. Eso es, los distintos testimonios que salen de debajo de una piedra y que nadie sabe ni siquiera de qué otone está hablando. Dice, he aquí los distintos testimonios. Se lee, sigue con las fuentes, von Humboldt. Se lee en la historia de las indias de Gómara, después del pasaje en el que designa a los indios de Meteloceller como esquimales del labrador. O sea, ya, López de Gómara, ya en fecha desde luego más tardía, entiende que los indios de Meteloceller, de los que habla Nepote, tenían que ser esquimales. O gente de la tierra del labrador. No creo que use la palabra esquimales. Pero vamos, eso lo puedo buscar ahora mismo. Pero vamos, no creo que diga... Está en el Corde. Así que si alguien quiere hacer una búsqueda del texto de López de Gómara, lo puede buscar en el Corpus Diacrónico del Español de la Real Academia Española. Bueno, pues... Y seguramente también estará en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Dice López de Gómara. Asegúrase también que en tiempo del emperador Federico Barbarroja aportaron a Lubec algunos indios en una canoa. Y además usa la palabra canoa, que como bien sabemos no es de origen americano, sino que como demostró Leopoldo Lugones, pero... Mernet Espidal no se dio por enterado. Canoa viene de Cagna. Y además la he visto usar por los jesuitas en contexto africano. En el latín de los jesuitas, incluso de un jesuita polaco en África. O sea, no es un término americano, es un término latino. Y lo mismo se ve en canoas en África que en América cuando se escribe en... Ah, claro, porque ahora que recuerdo. ¿Por qué recuerdo esto? Claro, porque... Porque ese jesuita polaco dice que en África ve lo que ellos llaman canoa. Ellos llaman canoa. Y bueno, eso no ha pasado por América. No hace falta... O sea, que no, que canoa no es una palabra americana. Que Mernet Espidal se equivoca y Lugones tiene razón. Bueno, dice Sir Humphrey Gilbert, después de discutir prolijamente en cuatro capítulos. O sea, dedica cuatro capítulos a discutir el pasaje de Cornelio Nepote, añade. En el año de 1160 y en el reinado de Federico Barbarroja, llegaron algunos indios up on the coast of Germany. Esto está en la memoria, acerca de la posibilidad de un viaje a Alcatay por el noroeste. Está en la colección de Hagrid. Bueno, pues, vale, estos son los datos, ¿verdad? Lo de que use la palabra esquimal, no lo veo. No lo veo, pero eso es tan fácil. Es tan fácil para desmentir algo tan evidentísimo. Me meto en el corde. Me meto en el corde y busco... No, esto no es, esto es la carátula del corde. Me meto en el motor de búsqueda. Busco Gómara. Como autor, el corde reconoce mayúsculas, tildes, eso es importante. Y busco Skim con un asterisco, corto la palabra y me va a salir Skim. No, evidentemente no sale tal cosa ni nada parecido. Voy a buscar la cita original de Gómara en el corde para tener todos los datos. Asegúrase también Barbarroja. No creo que hable mucho más de Federico Barbarroja, López de Gómara, en una obra dedicada a América. Entonces, si yo escribo Barbarroja, me va a salir el párrafo en el que... No, no hay casos, vaya. Bueno, quizá es que hayan retirado... No, sí, Gómara está, pero no aparece la palabra Barbarroja. Bueno, no lo sé, vamos a ver. Lubeck, Lubeck. Pero la escribe con CK y no creo que... Bueno, pero bueno, voy a probar. Lubeck. Y si no, Canoa. Y así vemos... Bueno, pues venga, Canoa. Canoa en López de Gómara. Aunque, bueno... Sí, Canoa tiene 16 apariciones en López de Gómara. Vamos a ver. Y... Bien, sí, sí, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice... Comprueba también... Esto es la primera parte de la historia natural de las Indias de Francisco López de Gómara, 1554. Comprueba también esta navegación de Cádiz a la India, el rey Juba, el rey Juba II de Mauritania. Según dice Solino, y siempre fue tan celebrada como notable, aunque no tanto como el presente, y como se hace por tierra caliente, no es muy trabajosa. Navegar de la India a Cádiz, por la otra parte del norte, que hay grandísimos fríos, es el trabajo y peligro. Vamos a ver. Que navegar de la India a Cádiz no se puede. Y López de Gómara en 1554, a lo mejor ya debería saberlo, porque, bueno, en el siglo XVI se está buscando el paso al océano que no existe. O sea, hasta que no se hace el canal de Panamá, que no se puede navegar, no se puede navegar de la India a Cádiz porque está América en medio. No sé, o sea, que no, por más que se quiera es que no se puede. Y por el norte, bueno, vamos a ver, menudo follón, ¿verdad? O sea, los indios tendrían que subir al círculo polar ártico y de ahí ir, pues no sé, yo creo que a lo mejor eso sí se puede. A lo mejor hay un paso estrechísimo entre Canadá y... Pero esto es una locura, es un despropósito, es no conocer todavía. Y en 1554, que ya les vale, bueno. Aunque es cierto que están aquí luchando con fuentes antiquísimas y con nuevos descubrimientos. Pero bueno, navegar de la India a Cádiz... Es que es una locura ir de la India a Cádiz dando la vuelta al mundo. O claro, la forma más práctica sería la de los portugueses circunnavegando África. Pero él quiere ir por el norte, es un despropósito. Navegar de la India a Cádiz por la otra parte del norte, que hay grandísimos fríos, es el trabajo y peligro. Y así no hay memoria entre antiguos que haya venido por allí más de una nave. O sea, más de una nave, ninguna, es imposible que esa nave viniera de la India. Más de una nave que según Mela y Plinio escriben, refiriendo a Nepos Cornelio, vino a parar en Alemania. Y el rey de los suevos, que algunos llaman sajones, presentó ciertos indios de ella. O sea, hay un montón de indios en esa nave, no uno, no. Ciertos indios de ella, Aquinto, Metelo, Celer, que a la sazón gobernaba en Francia por el pueblo romano. Si ya no fuesen de tierra del labrador. Eso es, eso es. No usa la palabra esquimales. Dice, esto que me están contando es una cosa rarísima. Vienen unos indios de la India y aparecen en Alemania. Y dice, si ya no es, si ya no es, que, si ya no fuesen de tierra del labrador y los tuviesen por indianos. Que sin duda alguna es lo que tuvo que pasar. Porque si tenemos que elegir entre que vienen de la India y llegan a Alemania. O que vienen de la tierra del labrador o de América. De cualquier parte de la América septentrional que parecen chinos, ¿verdad? Que tienen rasgos orientales. Si hay que elegir entre una y otra cosa. Evidentemente vienen de la tierra del labrador o incluso de Groenlandia o de donde sea. Pero no de la India. Y los tuviesen por indianos, engañados en el color. Efectivamente. Que también dicen como en tiempo del emperador Federico Barbarroja. Aportaron a Lubeck. Con C, no con C, K. A Lubeck. Ciertos indios en una canoa. El papa, ya por tenerlo todo, ¿verdad? El papa Enea Silvio dice que tan cierto hay mar sarmático y cítico como germánico y índico. Ahora hay mucha noticia y experiencia. Cómo se navega de Noruega hasta pasar por debajo del mismo norte y continuar la costa hacia el sur. La vuelta de la China. Olao Godo me contaba. O sea, no he leído. No. Olao Godo me contaba muchas cosas de aquella tierra y navegación. En el mismo momento en el que se está descubriendo América, en el mismo tiempo en el que se está descubriendo América, también se está descubriendo el resto de los continentes. África permanece desconocida en su mayoría y se está intentando comprender Asia, pero es que también se está intentando descubrir Europa y el mar del norte. Y se piensa, se pensaba que Groenlandia estaba pegada a Europa, todo eso está por descubrir, todavía está descubriéndose. Bueno, pues este es el texto de López de Gómara. Evidentemente no habla de esquimales ni qué cosa era eso, sino simplemente habla de gente de tierra del labrador. Y sabe que en tierra del labrador, pues se pueden confundir por indianos. Se pueden confundir por indianos. Vale. Este es el texto del que parte, esto es el texto del que parte von Humboldt. Y ahora vamos a ver su interpretación. Dice esto. Mucho tiempo he perdido en vanas investigaciones de las primeras fuentes de estos curiosos sucesos. ¿De dónde supo Gómara, historiador generalmente muy exacto, que los indios habían sido llevados a Lubeck? Hombre, nos acaba de decir que sabía muchas cosas porque se las contó, porque se las contó ni más ni menos que Olao Magno. Y lo mismo que le contó cosas Olao Magno, podría haberle contado cosas otro sabio septentrional, pero Olao Magno ya es una fuente oral bastante interesante. Porque, insisto, no lo leyó, sino que le contó cosas. ¿Lo sabría por el piloto polaco Juan Skolmus, de quien antes he hablado, de que en Bergen y en Dinamarca pudo estar en relaciones con marinos de Lubeck? Pues claro, si nos vamos a lo que dice Gómara de Skolmo, vamos a ver. Gómara tenía un montón de fuentes y muchas orales. Que evidentemente no las vamos a encontrar en... Ah, pues Skolmo no aparece citado. Skolmo, no. Sin embargo, Skolmo sí que aparece citado por otros cronistas antiguos de Indias. Pero no por Gómara. Y, qué raro. Bueno, yo recuerdo haberlo visto citado, pero ahora no... O por lo menos no aparece con la forma Skolmo. Ni Skolmo. Estoy buscando las dos. Pues vaya, yo recordaba... Quizá con CH. Qué curioso. Yo recuerdo haber leído en cronistas de Indias... Bueno, pues... Que Gómara no citas Skolmo, así que difícilmente. Pero bueno, se pregunta Von Humboldt. ¿Lo sabría por el piloto polaco Juan Skolmus? Bueno, seguramente no. ¿Cómo es posible que los continuadores de los anales de Oton de Freising... O sea, él piensa que Oton tiene que ser Oton de Frisinga? ¡Ah, claro! Que no es el propio Oton de Frisinga. Sino que... Claro, Von Humboldt piensa que son los continuadores de sus anales. Los continuadores. Evidentemente Oton... Bueno, sí. Y el franciscano Dietmar, autor de la excelente crónica de Lubeck, nada supieran de estos supuestos indios. O sea, que en realidad se ha visto a Oton de Frisinga. Se ha visto a los continuadores de Oton de Frisinga. Y se ha visto a Dietmar, el cronista de Lubeck, y ahí no hay nada de lo que dice Enea Silvio Piccolomini, ni de lo que dice López de Gomara. Y hay una nota... Hay una nota... Aquí está. Una nota doctísima... Muy... Con mucha bibliografía. Dietmar alcanza en su crónica hasta 1101. O sea, y hasta 1101 sabemos que hay indios, no hay, no aparecen. Alberto de Vandervick solamente... De Vandervick, perdón. Alberto de Vandervick... De Vandervick solamente a 1298. Y todavía no aparece ningún indio ni nada así. La fundación de la ciudad antigua de Lubeck, situada a orillas del... Riachuelo de Schvartov, según la Hemoldi Crónicas Laborum, publicada en Lubeck, o sea, escrita en Lubeck, 1139, corresponde a la época que media entre los años 795 y 823, donde no hay imperio germánico. Los rugienos la incendiaron y destruyeron en 1139. O sea, que si había ahí una canoa, pues se quemó en el año 1139 con toda la ciudad. Y este suceso ocasionó la fundación de la nueva ciudad de Lubeck en 1140. O sea, vamos limitando el tiempo. No habían transcurrido 20 años desde su reedificación en la época en que, según dice Gómara, llegaron allí los indios. Como esta ciudad nueva fue también destruida completamente por un incendio en 1157, según la autoridad de Rantof, la suposición de que fueran conducidos a esta ciudad comercial para mostrarlos al pueblo náufragos llegados de las costas de Escocia o Noruega, no me parece probable, porque hasta repugna a las costumbres de aquellos tiempos. El silencio de Helmut, perdón, de Helmut, que era... Helmut... ¿Quién es Helmut? Nos vamos a quedar como otón, ¿qué es esto? Helmut era un cura, era cura de una aldea a orillas del lago de Plum, en el Holstein, y este silencio es tanto más importante cuanto que en 1164 vivía aún, como su propia crónica lo indica claramente. Capítulo 94, página 213. Consulté a un sabio, consulté a un sabio, consulté a un sabio, como por lo menos López de Gomara nos dice que ha consultado a Olao Magno, consulté a un sabio, anónimo, en pleno siglo XIX, consulté a un sabio profundamente, bueno, en pleno siglo XIX, supongo que esto ya será en el siglo XIX, consulté a un sabio profundamente, vaya, no sé ahora de cuándo es la edición original, pero bueno, no, que diablos, si está citando obras de 1835, consulté a un sabio, en pleno siglo XIX nos viene con consulté a un sabio, profundamente versado en la historia de estas comarcas, y que habita, ah, bueno, sí, dice el nombre, que habita en el mismo Lubeck, mister, monsieur, claro, el señor, monsieur, el señor Deque, el señor Deque, es lo mismo que tiene que acabar haciendo López de Gomara, testimonio oral de un erudito, vale, señor Deque, y he recibido confirmación de las dudas que acabo de exponer, o sea, está claro que no está claro, examinando de nuevo todas nuestras crónicas, me escribió el señor Deque en enero de 1835, nada encuentro, absolutamente nada, nada, que permita adivinar lo que ha dado motivo a las extrañas noticias adquiridas por Enea Silvio, Gomara y Sir Humphrey Gilbert, cuyas investigaciones sobre el paso del noroeste nos ha conservado Hagrid, debo sin embargo deciros, que en la casa donde se reunía el gremio de los marinos, Schiffer-Gesselschaft de Lübeck, se conserva una canoa groenlandesa con una figura de madera, representando un esquimal, figura que estuvo antes cubierta con el traje propio de los esquimales, la canoa ha sido recompuesta muchas veces, y su inscripción más antigua es de 1607, pero según una tradición muy vaga, debió capturar un barco de Lübeck a este pescador esquimal, en los ma... bueno, paso de página, en los mares, evidentemente, anda, y aquí termina el volumen, o sea, es que no, madre mía, aquí termina el volumen, y aquí termina el volumen,